Seguimos en un nuevo bloque de Criaturas Salvajes Con Leandro Santoro, referente de Los Irrompilos, gracias por venir Gracias por lo mítico Bueno, en principio todo lo que se desató a partir de la denuncia de Nisman Obviamente la muerte fiscal que se determinará si fue suicidio o asesinato Y el 18F, Policita, ¿cómo viste toda esa situación desde, de alguna manera, desde afuera? Sí, y como una gran operación política y como diría el indio Solari, un gran malentendido Para mí, lamentablemente, los hechos son tan complejos que hace que a la gente de su casa les cueste seguir el hilo Y entonces forma opinión a partir de una primera impresión Y yo creo que la gente está convencida que al fiscal lo mataron, que lo mató al gobierno Y por eso la masividad de la marcha del 18F ¿Y la prensa puede ser que vaya más rápido que el acontecimiento en sí? La prensa está obligada todo el tiempo a mantener la atención en el entretenimiento Porque lo que hace es vender el caso como si fuera un show televisivo Entonces, permanentemente, como pasó con los grandes casos policiales En este se le agrega además el condimento político, donde se redefinen las relaciones de poder Pero están permanentemente buscando la manera de mantener la atención con el espectador Y ves que, digo, por ejemplo, veía el caso del atestido Natalia Fernández La desmentida después en la fiscalía Una gran operación política Fein diciéndole a Reinaldo si te case en Vorterix Diciéndole, la verdad, Reinaldo, estoy cansada de tener que salir a desmentirlo ¿Ves una intención de desgastarla? Por supuesto A ver, está claro que lo que quieren hacer es sacar la causa para llevarla al fuero federal Para que la gente entienda, en el fuero federal los servicios de inteligencia El señor Estius o la corporación judicial se mueven como pez en el agua Necesitan sacar la causa para poder darle mayor utilidad política Y eso lo consiguen solamente llevándola al fuero federal Y el desgaste viene, ves que viene solamente desde los medios de comunicación Porque, mal que mal, excepto Patricia Bullrich o Laura Alonso Que estaban muy metidas porque se ve que tenían una cierta amistad con Nisman Veo a la oposición muy responsable en este sentido, digamos No metiéndose de alguna manera No, yo no las veo responsables No, me parece que por acción o por omisión Estamos frente a un gran malentendido Y me parece que la oposición tendría la responsabilidad De elevar el nivel del debate y de racionalizar la discusión Acá en general lo que estamos frente a todos Procesos de manipulación donde los distintos actores Van viendo cómo hacen para traer agua para su molino Pero no los veo responsables No los veo responsables Vamos a seguir hablando con Leandro Santoro Referente de Los Irrompibles Después de los títulos ahora en CNN Continuamos en Criaturas Salvajes con Leandro Santoro de Los Irrompibles Así es, Leo Veíamos en realidad en los tapes al comienzo Un Pino Solanas diciendo que tenía similitudes Que no descartaba una alianza con Sergio Tomás Massa ¿Te parece eso? Te reís Me río, no, porque te sabés los segundos nombres Ah, tengo un yeite con eso Sí, sí, con Sergio Tomás Digo, pero ¿te parece un signo de descomposición? Sí, claro ¿De unen? Porque Pino era, de última, era el último bastión ideológico De, digo, de lo más popular Pino en un momento se reivindicaba chavista Y ahora no estamos hablando de... Sí, a ver, es la relativización ideológica, digamos, más dolorosa Porque a pesar de todo uno podía estar a favor o en contra de Pino Pero el tipo ya ha guardado cierto respeto por las formas Cierta coherencia discursiva Entonces a mí cuando... La primera sensación que me dio cuando el tipo blanqueó su relación con Massa Fue de cierta pena ¿Viste? Porque, no sé, tiene 79 años Está terminando un ciclo Y da pena, viste, que... Porque además se presta para que la gente piensa que es el último manotazo dogado Que en realidad hay una especulación de tipo personal Que lo que le interesa, viste, es estar cerca del poder Y eso la verdad que es lamentable Ayer Néstor Pitrola dijo acá en el programa que estalló hacia la derecha ¿Puede ser que sea así? UNEN UNEN siempre es un proyecto de derecha A ver, de hecho, si ustedes se acuerdan Arrancó llamándose Frente Progresista Y le sacaron la palabra progresista para decir Frente UNEN, digamos Frente Amplio Y después, desde el principio, se empezó a discutir Casi te diría, desde el lanzamiento La posibilidad de ampliar UNEN por derecha La presentación pública de UNEN fue en abril, recuerdo Y dos días antes de que se lanzara en el Teatro Broadway UNEN Nacional Que no habló nadie Hubo un documento leído por Brandon Julio Cobo salió a decir que él creía que había que incorporarlo a Macri Después se le dijo con el tiempo Porque la memoria de todos nosotros es frágil Porque hay tantos acontecimientos que cuesta acordarse Como era la posición de las piezas Pero lo cierto es que dos días antes del lanzamiento de UNEN Julio Cobo salió a decir que él creía que esa foto le faltaba a Macri Y de hecho los medios tomaron eso, ¿no es cierto? Que era una foto incompleta de la oposición Porque faltaba Macri Así que UNEN nació al parido ¿Lograrán encastrar, digo, hablaste de las piezas ¿Lograrán encastrar todas las piezas de acá a octubre de 2015 o quizás antes? No, de ninguna manera A ver, UNEN tenía una posibilidad Que era intentar de recrear el armado socialdemócrata Que alguna vez expresó el alfonsinismo Y que en los primeros años del gobierno No del gobierno, sino de la campaña electoral de la alianza También se intentó recrear esa cosa progresista, republicana Lo cierto es que tomaron la decisión política De interpelar a un electorado de centro-derecha Que estaba sobre representado Tanto por Macri, como por Massa, como por Scioli Y a partir de que tomaron esa decisión Ellos encontraron un impedimento O acordaban con uno de esos tres actores O se acercaban al papel uno electoral Yo creo que lo que ocurrió Fue que el radicalismo, fundamentalmente Inicia conversaciones con Macri Macri no levanta lo suficiente en las encuestas Como para sacarle distancia a los otros dos candidatos Y ahí se produce una crisis hacia el interior del Comité Nacional del Radicalismo Por un lado, Ernesto Sanz Intensifica las relaciones con Macri A través, básicamente, de su relación con Carrió Y por otro lado, Gerardo Morales evalúa Que para ampliar por derecha Era conveniente ampliar por derecha En un esquema que él le sirviese Y que le garantizara la gobernación de Jujuy Y empieza a mantener conversaciones con Sergio Massa Tiene muchas posibilidades de ser gobernador de Jujuy Muchas posibilidades Pero lo cierto, para que se entienda unen Hay que entender el radicalismo Y para entender el radicalismo Hay que entender que el tándem Que hace 10 años Que maneja el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Es el tándem Ernesto Sanz Gerardo Morales Ellos dos tienen el 60 o el 70% Del paquete accionario Del radicalismo Entre los dos Lo que pasa es que ninguno Tiene una mayoría propia Entonces, digamos De alguna manera La parálisis del partido Se provoca cuando A partir de una coincidencia estratégica Que es que hay que avanzar Hacia la ampliación de unen por derecha Se presenta una disidencia táctica Que era con quien hacerlo Para Sanz Era más conveniente hacerlo con Macri Y para el señor Gerardo Morales Era más conveniente hacerlo con Massa Ahí explotó todo Y así estamos como estamos ¿Va a haber convención nacional? Sí, el 14 de marzo ¿Y van a llevar silla de plástico? No, lo más probable A ver, todos los radicales sabemos Que esa convención En realidad va a cumplir una formalidad Seguramente se sacará Una declaración del tipo Bueno, hay que buscar La unidad de todos los sectores De la oposición Pero que la política Se definió en otro lado Mucho ruido y pocas nueces Digamos, algo así Hay una definición política A ver, lamentablemente El radicalismo reclama Acciones republicanas al gobierno Pero hacia su interior No las practica Porque hace muchos años Que no se toman decisiones En el marco del comité nacional O en el marco del partido En general las decisiones Las toma un grupo chico de dirigentes Estos dos que te conté Y dos o tres más Y a partir de eso Después lo que hacen Es periódicamente Las revalidan En el marco de una convención Pero no se va a definir política Ni a discutir la línea La línea ya está definida Y lo que se hace En las convenciones Es, de alguna manera Se blanquea Frente al conjunto La definición Que este grupo chiquito De dirigentes Tomó para todos ¿Y ves posible Una alianza Entre la UCR Digo, una gran alianza Opositora Una gran interna opositora Si es que Ni Macri Ni Massa Ni el candidato de UNED Llegan a despuntar Y a sacarle una diferencia Al frente para la victoria Que evite que gane Ninguna oposición No, yo vengo sosteniendo Exactamente lo mismo Desde febrero del año pasado Donde nosotros Advertimos a los radicales En primer lugar Y después Al electorado Filo Uren Digamos Que estábamos cometiendo Un error Del cual iba a ser Muy difícil retrotraernos O sea Hoy no hay ninguna posibilidad Que el radicalismo Y que Uren Construyan una alternativa Socialdemócrata Ni siquiera que lleguen Juntos a la elección Me parece que estamos Frente a la yugo Digamos a ver La balkanización De Uren Y que el radicalismo Se asemeja A lo que fue Yugoslavia De alguna manera ¿No es cierto? Hay distintos grupos Que van a emigrar Para distintos lugares En el medio De un conflicto interno Que probablemente sea El final de un partido De más de 120 años de historia ¿No ves una posible salida? El final de la UCR A ver Como partido nacional Seguro Como cultura política Yo creo que es eterna Los que nos sentimos radicales Somos como ¿Cómo te podría decir? Es como una nación Sin estado ¿Se entiende? O sea Tenemos la sensación De que vamos a pertenecer A un colectivo Independientemente De lo que haga El comité nacional Que sería nuestro estado Para ponerlo Claro Para seguir con el ejemplo Pero como partido político nacional A ver De hecho Vos fijate O sea Los principales Lo que pasa es que Digamos Yo suelo decir El problema del radicalismo No es ideológico Si no es neurológico Se han vuelto Se han vuelto todos locos ¿Con un revisionismo Digo para adentro Tampoco? Es muy loco lo que pasa O sea Los principales dirigentes Del partido Se juntan en el comité nacional Se juntan En el bloque de senadores Y después Todos hacen cosas distintas Que además Son contradictorias entre sí De la teoría de la práctica A ver Han marchado todos juntos Por ejemplo En el 18F Pero tipos que Arreglan cosas con Massa Tipos que arreglan cosas con Macri Y tipos que están viendo Como hacen para arreglar cosas con Biner O sea Y después hacen como que Eso no pasa Y se juntan todos La verdad que Yo creo que solamente Se explica esto Porque el periodismo Lamentablemente No interroga Y no juega un papel Como el que jugó Durante por ahí La década de los novenos Es cierto Que ligaba a los dirigentes políticos A tener que argumentar Y reargumentar Acá los tipos van A la televisión Dice lo que le parece Nadie le repregunta Y como no hay nadie Que les plantee Las contradicciones Pasa como inadvertido Pero lo cierto Que esta gente enloqueció Porque el funcionamiento político Del partido nacional Dejó de existir Pero ellos hacen Como si siguiera existiendo La verdad que es muy loco Lo que ocurre Leo la última ¿Cómo ves que De acá al cierre de listas Y después al cierre de listas Va a terminar esto? Podés decir Bueno la UCR va a terminar Desapareciendo Sí pero las elecciones Tiene que ir con alguien Digamos Y el grueso de la UCR Mejor dicho Reformulo ¿Va a haber un grueso de UCR Que vaya con algún candidato? No yo creo que Hay radicalismo En las provincias Probablemente Los que tengan aspiraciones De ser gobernador Cierren con masa Los que tengan aspiraciones De ser intendente Cierren con Macri Y los que tengan aspiraciones De ser legisladores Cierren con los que puedan Lo que no hay Es proyecto nacional Tal vez el día de mañana A ver De hecho el radicalismo En algún momento Hipólito Yrigoyen Tomó la decisión De cerrarlo Digamos ¿No es cierto? De disolverlo No me salía la pregunta Y después lo volvió a refundar Tal vez haya que hacer lo mismo Lo cierto es que Con esta cultura hipolítica Y con esta práctica política El radicalismo No cumple su misión histórica Y está eso expresado En las contradicciones Que les estoy contando Yo no creo que haya Ninguna posibilidad Que haya una propuesta radical En el 2015 Va a haber radicales En todos los espacios Faltaría un hipólito y dos Leandro Santoro Gracias por haberme Muchas gracias Es momento de un nuevo corte En Criatura de Salvajes